Hola, soy Nusita, la profesora de holandés aquí en Santiago, República Dominicana. Y te estoy avisando que estoy lanzando un curso nuevo antes de la Semana Santa. Si tú quieres lograr tu examen de integración lo más antes posible y con mucho éxito, cuenta conmigo. Estoy recomendada por la embajada y tengo super resultados. Si tú quieres, haz tu cita conmigo para tu clase de introducción, que es completamente gratis y sin compromiso. Te voy a explicar todo el proceso y también vamos a hacer una pequeña clase para adivinar tu nivel. Y así tú puedes empezar lo más antes posible. Hay cupo limitado. Si quieres más información, escríbeme por mi número WhatsApp que tú puedes ver aquí abajo. Bye, bye. Doei, doei.